Pues amigos de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Pues miren lo que tenemos aquí en pantalla. A este gran patriota de Sudamérica, la puerta de Sudamérica, porque llegando a Colombia se abre esa parte del continente. Pues trunfó el día de anoche. ¿Y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de esta gran noticia que llegó a Palacio Nacional? Ahorita se lo voy a mostrar en pantalla. ¿A qué le parece si pasamos de una vez rápidamente? Porque el presidente de la República pues estaba ahora sí atento para ver qué sucedía ya en una de las madre patrias donde pues el señor Simón Bolívar hacía de las suyas por aquellos rumbos cuando Colombia y Venezuela eran un mismo país en aquellos ayeres. Si me equivoco, una disculpa, pero eso es lo que se me vino a la mente en estos momentos. Pero vamos a ver qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto el día de anoche por el gran triunfo de este señor de Gustavo Petro que estábamos pues esperando con cierto escepticismo de que fuera a triunfar porque la contienda estaba muy cerrada. Y sabemos que los neoliberales corruptos, los uribistas, y los del señor Uribe, amigo de Felipe Calderón y Hinojosa son idénticos el par de sinvergüenzas, pues iban a echar a andar toda su maquinaria para poder contrarrestar y sacar ahora sí un fraude electoral como le hacen constantemente por aquel lado. Pues ahí ven al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador que decía, el triunfo de Gustavo Petro es histórico. Los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros. El escritor José María Vargas Vila relataba que los dictadores de su país mojaban en agua bendita su puñal antes de matar. ¿Qué significa mojaban en agua bendita su puñal antes de matar? Porque son unos hipócritas, como dice el presidente de la República constantemente. Que van y se curan en salud y se persinan y van a misa los domingos y saliendo de la iglesia se ponen a pecar valiéndoles ahora sí lo que prometieron, lo que se hincaron, como dice el presidente de la República. Ponen su kilometraje en ceros y los señores a delinquir como si nada pasara. Y agarran de pretexto ahora sí la cuestión de la iglesia para poderse ahora sí exhibir ante la gente. ¿Por qué eso pasa al final? Exhibirse. Pero ellos tratan de dar una imagen de que ellos son puros y santos. Y pues ese puñal se la pasaron cruzándolo constantemente. Porque al igual que en México, al igual que en los países de América Latina, existe gente indígena o de los pueblos originarios de ese país, de Colombia, en los cuales son los olvidados, los invisibles, la clase desprotegida, la gente de origen africano que en su gran mayoría están por el océano Pacífico y tantas y tantas gentes en los cuales es un país lleno de pobres, así como lo hicieron aquí en México. ¿Pero qué más dijo el presidente de la República? Porque no solo dijo el párrafo que le leí, sino también dice, en 1948, ese mismo proceder causó el asesinato del gran líder liberal, Jorge Eliezer Gaitán. Eliezer Gaitán, el pueblo enardecido por el crimen, destruyó todos los edificios públicos de Bogotá y hubo miles de muertos. En una revolución popular espontánea y muy cruel, claro que no dice muy, pero y cruel dice el presidente de la República. Y cierra con este mensaje Andrés Manuel López Obrador. Gabriel García Márquez escribió que su amigo Wilfrido Matiu le avisó de lo acontecido y expresó, se jodió este país. El triunfo de hoy puede ser el fin de ese maleficio y la aurora para ese pueblo hermano y digno. Felicidades, manda decir el presidente de la República a todos los colombianos y sobre todo a Gustavo Petro, que es un hombre extraído desde las fuerzas populares de ese país, el cual es un economista y mucho tiempo enfiló en grupos subversivos los cuales querían que ese país cambiara. Pues es un país tristemente subordinado a los Estados Unidos de Norteamérica, donde hay bases militares de aquel país, donde los han sumergido como lo hicieron aquí en México y lo siguen haciendo, sumergido en una guerra cruenta del narcotráfico para poderles vender armas y tenerlos preocupados y sacar todas sus riquezas naturales de ese lugar. Ojalá y que Petro haga lo mismo que Andrés Manuel López Obrador y les ponga un stop a toda esa bola de sinvergüenza los cuales reinaban en aquel lugar. Pero veamos más qué es lo que se cuece por aquellos lados. Rodrigo Guillot, ¿quién es Rodrigo Guillot? Es un ideólogo que dice que no hay política armagedón. What's yesterday? Today pone ahí sus generales al respecto. ¿Qué dice? La ola progresista que comenzó en México en el año 2018 tuvo tanto alcance que Colombia, la histórica base militar de Estados Unidos, el país de la oligarquía más rancia, en el continente será gobernado por un esquierrillero. Felicidades desde México, Petro, Gustavo Petro. Y ahora sí manda un gran saludo a todos los mexicanos y poniéndolos como ejemplo en aquel país. ¿Qué más lo decía por ahí? Rodrigo Guillot, el mismo. Dice, parece que los días del fascismo de Bolsonaro están ya por pasar al basurero de la historia. Ojalá se sume Brasil a la ola progresista que inició en México en el año 2018. Y ahora que están allá en Colombia, pues vamos a ver qué dice Radio Caracol. Radio Caracol viene siendo Caracol Radio, como le quiera ver usted. Viene siendo la Televisa de aquellos lados, de allá de Colombia. Dice, exigió su primer presidente de izquierda y el senador exguerrillero Gustavo Petro que venció al millonario independiente Rodolfo Hernández. ¿Por qué no pone al senador y economista? Porque es economista. Y tienen que subrayar lo que es exguerrillero. Les encanta ahora sí el denuesto de la gente que quiere cambiar a un país y que esta bola de sinvergüenzas, los cuales le acabo de mostrar hace unos momentos, pues siempre buscan la mentira y la maldad para dirigirse hacia la gente de ese país. Pero mire, le tengo más aquí en pantalla porque todo fue novedad el día de anoche, esperando todos los mexicanos y todos los latinoamericanos el resultado de esta contienda. Andrés Manuel López Obrador, como ya se lo leí, consideró histórico el triunfo de Gustavo Petro. Pero Salinas Pliego, el dueño de Lectra, dice que ve el fin de Colombia. Yo te pregunto, Salinas Pliego, sinvergüenza que no te gusta pagar impuestos. ¿Piensas que tus trabajadores que tienes son educados por el Espíritu Santo o por osmosis inversa o por añadidura con el simple hecho de respirar? No, señor Salinas Pliego, se requieren que con los impuestos que pagamos todos nosotros, con eso se le pagan a los profesores en las escuelas públicas, con eso se hacen carreteras para que se transporten tus productos, con eso se hacen y se construyen y se ponen y se mantienen todos los cables de la energía eléctrica que tiene que llegar a tus tiendas y todo es gracias a los impuestos de todos los mexicanos. Cosa que tú te rehúsas a pagar hasta que no te lo pida un juez mientras tú jineteas ese dinero. Por lo tanto, vamos a leer y vamos a ver qué es lo que dice este sinvergüenza de Salinas Pliego. Pues ahí lo ve en pantalla en este momento. Ricardo Salinas Pliego manda a decir lo que ve ahí y dice el socialismo es el fin de la libertad, de la innovación y el progreso que lleva a la prosperidad común. Le faltó ahí un acento. Es el crecimiento del Estado. Bota en el cuello y bacanazo para todo inconforme. No haces ilusiones. Mala noticia para los colombianos. A ver, vamos por partes. Para empezar, Petro no es socialista. Es progresista. Así le querías llamar tú a Andrés Manuel López Obrador. En un principio, aunque eras aliado de él, pues mira que te ha ido muy bien. Ahorita, si quieres, te muestro una tablita donde, pues desde que estaba Enrique Peña Nieto, a cambio de dádivas, de contratos, de dinero ahí amañado, tuviste tu fortuna. Con Andrés Manuel López Obrador, en este lo que va del sexenio, has incrementado tu fortuna también mucho. Ya no te han dejado robar como antes. Sí has trabajado y jineteado el dinero que no has pagado, pero te has vuelto un sinvergüenza vulgar y cínico. Eso es lo que ha pasado con usted, señor Ricardo Salinas Pliego. Y, eh, ignorante, como lo veía en pantalla. ¿Cuál socialismo? ¿De qué habla? ¿A quién quiere asustar con esas palabras de comunismo, socialismo? No, es un régimen el que viene demócrata y para que le quede esto muy bien, es un movimiento en el cual se inicia aquí en México en el año 2018, progresista. Quizás habías sentado las bases ya por allá Lula da Silva, señor Evo Morales y otros más que anduvieron ahí junto con Correa. Y dice Salinas Pliego, es el fin de la libertad. ¿Cuál libertad has visto tú coartada en Bolivia, ahora en Chile, en Argentina, aquí en México? ¿Cuál libertad? Si la han tenido todos. Es más, al grado que son unos personajes irreverentes como tú. Son unos personajes vulgares que ya han pasado de la libertad al libertinaje. Dice de la innovación y del progreso que llevan a la prosperidad común. No, no todo es innovación en este mundo y no todo es progreso. A veces debemos quedarnos estancados un poquito porque tanta locura en la cual nos meten inmersos ustedes. Dice que de un progreso nos meten ahora sí a una involución en vez de una evolución. Pero para ti llenar tus bolsillos es progreso. Para nosotros no es progreso social sino es una locura en la cual nos meten y lo único que pasa es que nos llenan de frustraciones. Ahora dice es el crecimiento del Estado. Vota en el cuello. No, el Estado tiene que retomar una vez más para ser el árbitro entre la sociedad de empresarios, empresarios y sociedad. El político tiene que cumplir la función como regulador. El Estado como regulador. Imagínate que tú te soltaras vendiendo tus productos como tus motocicletas chafas al precio que tú quisieras. Claro que debe haber un regulador ahora que se requiere en estas crisis más de esos vehículos pues tú podrías dar a lo que tú quisieras por el libre mercado dirías tú por el libertinaje. Para esto debe haber órganos reguladores para que no especulen ustedes y ahora sí abusen de la gente. ¿Eso te duele mucho? Y al final dice no hacerse ilusiones mala noticia para los colombianos. Ahora, me llamó la atención esto. Vota en el cuello y macanazos. Oye, ¿qué no fue Duque Iván Duque el que está ahorita el que agarró a macanazos y les puso la bota en el cuello a los jóvenes y señores que estuvieron ahora sí protestando en los años pasados? ¿Qué no son ustedes los que son autoritarios? No te equivoques Salinas, Diego, que los mexicanos ya estamos harto de tu cinismo y de tu falta de ética en lo cual los impuestos vuelvo a repetir es el punto toral para que un país crezca. De ahí se tienen recursos para irse a la salud y a la educación y luego repartirse otros rubros porque sin esos dos sin dinero no hay educación y no hay salud y sin eso un país difícilmente crecerá. ¿De dónde vas a agarrar trabajadores? Gracias Colombia por haber votado por ese gran patriota Gustavo Prieto. Se suma uno más a la transformación de América Latina y hacerle entender a los Estados Unidos de Norteamérica que su modelo económico ya sucumbió. Pues vámonos riendo denle like suscríbase al canal en esta boleta es más fácil y aquí tiene dos videos para que se mantenga mejor informado. Si está en Facebook manita arriba comparta porque conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. Vámonos riendo raza.